Estamos en el Consejo de la Cooperativa Eléctrica junto al Banco Credit Cop entregando los premios del concurso literario que se realiza por segundo año en conmemoración del Día del Cooperativismo, que es el primer sábado de julio que en esta oportunidad es el sábado próximo que es el 6 de julio. Voy a pasar a decirle a los ganadores de este concurso de este año, en primer lugar el premio de ciclo superior, los tres capitanes, el título de Tatiana Ramírez con un pseudónimo de Tatirra, que es del cuarto año de la escuela número 7 de Arroyo Dulce. Los ganadores del primer premio del ciclo básico, todos por un lugar mejor, que está conformado por Melina Chamorro, Ornella Verón y Sofía Barrientos, con pseudónimo Ariel, del segundo año también de la escuela número 7 de Arroyo Dulce. Cada uno de ellos van a recibir un e-book, es decir, un libro, y la escuela recibe la cantidad de 26.796 pesos, que es una orden de compra por el valor de los e-book, ese mismo valor lo recibe la escuela. Para la elección de las obras ganadoras, el jurado estuvo compuesto por Miguel Mercés, que es secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, Ninía Abot, representante al Banco Credit Cop, César Larrude, que es el director de Cultura de la Municipalidad de Salto, Silvana Marino, inspectora a nivel secundario, y Lucio Mancilla, presidente del Consejo Escolar de Salto. Así que bueno, hemos hecho la entrega a todos los chicos. Nosotros queremos felicitar a la escuela, queremos felicitar a todos los alumnos que participaron. Esto es muy bueno para nosotros. Y comentarles que las obras están en la etapa de impresión, donde después que estén impresos, van a ser distribuidos en todos los jardines y las escuelas del Partido de Salto. Sí, destacar el trabajo de todos los alumnos que participaron, acompañados por los docentes que los incentivan y pueden trabajar colaborativamente con ellos en la producción literaria. Destacar también, como todos los años, el espacio de participación que brinda tanto la cooperativa eléctrica a través de su consejo, como la comisión del Banco Credit Coop, a quienes les agradecemos y también felicitamos por ser próximamente el Día del Cooperativismo. Esto que han hecho ustedes es un aprendizaje muy significativo, porque han hecho un trabajo para mostrar, para mostrar a los chicos de jardín, para mostrar a los chicos de primaria, va a estar en las bibliotecas, para que el libro pueda ser leído, y además destacar esto que tienen ustedes adentro, todo esto que conocen de cooperativismo, de los valores, los libros que tiene que llevar una cooperativa, esto ustedes lo tienen así, en las manos y en la cabeza. Eso hace que esos conocimientos que ustedes tienen los vuelquen en las obras literarias con el acompañamiento de los docentes. Así que, felicitaciones chicos.